El dormido no pegué Tu amor es un periódico de ayer Que nadie más procura ya ver El comentario que nació en la patumada Y fuimos ambos en la noticia propagada Y en la tarde, más de mi olvidada Tu amor es un periódico de ayer Oye Oye, noticias que todos saben Que a todos los quiero leer Tu amor es un periódico de ayer Tú no serviste para nada pa' mí Y al santo yo te llené Un periódico de ayer Echa pa' mí a la parte de mi vela A la parte de mi vela Tú eres el diario de ayer Tú eres el diario de ayer Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.